Tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. En este hotel ubicado en la calle 17 con carrera novena de Valledupar, falleció una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Zenit María Guerra Rubaneja, de 28 años, para someterse a una cirugía estética de manera clandestina. Los hechos son materia de investigación. Lo único que sé de la doctora es que se llamaba Mildre y hasta ayer me entero que es venezolana también, mi hija es venezolana. Pero hasta ahora no han hecho nada, en el hotel fuimos nosotros mismos anoche a ver y en el hotel hay cámaras. Estaban haciendo los senos y ayer me enteré que aparte de hacerle los senos le iban a hacer la pompi. La extranjera pagó la suma de 600 mil pesos por este procedimiento que le costó la vida. Cero y bandos, es la segunda oportunidad en que rompen el pavimento de la Avenida Fundación en inmediaciones del Colegio Nacional Loperena. Todo indica que el SIVA no tuvo en cuenta unos detalles en la tubería y le tocó a Endupar venir a arreglar el daño. Una vez que los contratistas del SIVA, cuando se realizó la pavimentación de la Avenida Fundación, instalaron las nuevas redes, lo lógico era que esta red hubiera sido sacada de servicio. El Hospital Rosario Pomarejo de López agoniza tras la renuncia de personal médico y de especialistas. También la empresa encargada de brindar de seguridad dejó de prestar su servicio en lo que tiene al centro asistencial funcionando a medias. Al respecto, el gobernador Luis Alberto Monsalvo se pronunciará en el transcurso del día. Ante estudiantes y directivos de la UNAT y la UDES, el gobernador Luis Alberto Monsalvo presentó el convenio suscrito con el CDT Ganadero para mejorar los atos en el CESAR a través de la práctica de pruebas de fertilidad en toros. Este es un proyecto en el que estamos invirtiendo cerca de 150 millones de pesos y esperamos hacer 2.000 pruebas de fertilidad gratuitas. Ante el inminente regreso a la presencialidad de los estudiantes a las instituciones educativas, los padres de familia muestran preocupación por el mal estado de las instalaciones de la Escuela Villacastro. Nuestros niños son los que van a correr el peligro en venir aquí, los profesores no porque ya ya están vacunados, pero los niños que no están vacunados son los que van a venir a correr el riesgo en esta institución. Dos pueblos bellanos fueron los ganadores en la competencia de atletismo que se llevó a cabo en Valledupar, organizada por la Secretaría de Recreación y Deportes del CESAR. La Aruaca Cuñimilena Salas Torres ocupó el primer puesto en doble medalla de oro. El segundo y tercer puesto fue para Orlando Ríos, quien obtuvo medalla de plata y bronce en el grupo masculino. Nuevas medidas se han adoptado aquí en la capital del departamento del CESAR para frenar el contagio del COVID-19, teniendo en cuenta que la ocupación de camas UCI es del 86%. Las personas con comorbilidades que no hayan sido agendadas o no aparecen priorizadas en la plataforma MiVacuna deben presentar el certificado médico para ser vacunadas. En los puestos de vacunación no se devuelve a ninguna persona que haga parte de los grupos prioritarios, por edad, comorbilidades y poblaciones especiales. El objetivo es vacunar. Durante el fin de semana se registraron dos homicidios en la capital del CESAR. Uno de ellos ocurrió en el barrio La Nevada, en donde falleció Wilber Enrique Fragoso, ropero de 29 años, quien tomaba con unos amigos en ese sector cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le hurtaron y le dispararon hasta cegarle la vida. Otro de los casos sucedió en Brisas de la Popa, en donde resultó como víctima David Ballesta, Díaz, de 35 años, quien compartía con unos amigos en un parque polideportivo de Brisas de la Popa cuando fue asesinado a tiros. Estos hechos son materia de investigación para las autoridades. Una mujer, identificada como Leivis Maestre Rodríguez, murió arrollada por un carro. En hecho ha sucedido en el municipio de La Paz, Cesar. El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia. En hechos que son materia de investigación para las autoridades, Yulier Redondo resultó herida en su rostro con pico de botella. Al parecer en medio de una riña con una mujer. La afectada fue trasladada a un centro asistencial cercano y se encuentra estable. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. En este hotel ubicado en la calle 17 con carrera novena de Valledupar, falleció una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Zenin María Guerra Rubaneja, de 28 años, tras someterse a una cirugía estética de manera clandestina. Los hechos son materia de investigación. Mi hija me había dicho que venía aquí a Valledupar a hacerse una cirugía, pero que ella iba a ir a una clínica. Le dije, hija, investiga bien qué es lo que vas a hacer. Y ella, pues, como con mentiras con su mami, porque no la iba a dejar venir. Ella se vino acá. Y ayer me llega la noticia de que mi hija está muerta. Cuando me dirijo acá, aquí es que me entero que a mi hija le hicieron un procedimiento en un hotel. En un hotel, en un hotel acá en Valledupar, ni siquiera en una clínica. Entonces, no sé nada, lo único que sé de la doctora es que se llamaba Mildre. Y hasta ayer me entero que es venezolana también, mi hija es venezolana. Ella decía muchas cosas, que ella pasa viajando por todo el país acá en Colombia, haciendo ese procedimiento y que eso es muy seguro y que eso dura. A una le dice que un año y a otra le dice que diez años. Eso es todo lo que sé, yo no sé más nada, solo quiero que me ayuden. Acabo de venir de la URI, me mandaron que fuera a Fiscalía, porque se quedaron con el móvil de mi hija ayer. Pero hasta ahora no han hecho nada. En el hotel fuimos nosotros mismos anoche a ver y en el hotel hay cámaras. Ellos ni siquiera han ido por allá a buscar las evidencias, a ver, buscarle fotos de la doctora. Yo necesito que me ayuden, que hagan justicia. Mi hija tenía 28 años y una niña de 8 años empezando a vivir la vida y dejó su niña sola. Le estaban haciendo los senos y ayer me enteré que aparte de hacerle los senos le iban a hacer la pompi. Pero mi hija ya, ella la había visto antes y mi hija le habían puesto una dosis de los senos. Y entonces me dicen ellas, ayer acá cuando llego al hotel donde mi hija se estaba hospedando, y ahí me dicen que mi hija estaba mala, que tenía los senos inflamados, que todo eso estaba rojo. Yo, como ella, si vio a mi hija en esas condiciones, le volvió a poner todas las cosas que le puso, que no sé qué. Yo conseguí una bolsa negra entre las cosas de mi niña y había muchísimas inyecciones, inyectadoras vacías y algunas todavía llenas que no logró ponérselas. Ella anteriormente, más o menos unos 20, 25 días, se practicó un procedimiento en los senos. ¿Con ella misma? Con esa misma señora. ¿Aquí en Valledupar? Aquí en Valledupar. Lo que no sabíamos que supe ayer fue que ese procedimiento se lo hicieron por allá en el barrio los 450, en una casa común y corriente. ¿También? Exactamente. Entonces a ella le quedó un defecto, que le quedó uno más grande que el otro, entonces que se lo iban a corregir y vinieron a eso. Entonces, yo vine a recogerla, yo vengo ayer de Aguachica a recogerla porque yo me la iba a llevar, me pidió que la acompañara. O sea que, o sea, si yo hubiese llegado por lo menos una hora antes, yo no permito que pase eso porque me doy cuenta. Yo hablo con ella por el vía WhatsApp, apenas llego aquí a Valledupar a las 10 de la mañana, ella me da la dirección que usted los cardones en la calle 17 con carrera novena. Yo llego, pregunto por mi compañera, me dicen, espere aquí en la recepción. Como a eso de los 20 minutos, 30 minutos, sale una amiga de ella de allá de la habitación y me pide ayuda de que hay que llevarla a un hospital. Y yo la levanto de la cama, la saco de ahí del hospital, pero en ese momento ella tuvo como su último suspiro. Cuando llegamos a la clínica Santo Tomás, allá nos dicen que está sintiéndonos vitales. O sea, ella salió del hotel muerta. Prácticamente, mi hermano, porque yo creo que ella se me murió en los brazos. Estoy totalmente seguro que ella se me murió. Porque él la venía a recoger ayer después de la operación, de la cirugía. Y él cuando llegó allí, le dijeron que esperaran en recepción. Salió una de las personas que estaba con mi hija y le dijo a él, venga, ayúdame porque hay que llevar a Ceni a una clínica. Y cuando él entra, dice que agarró a mi hija y él la sintió en su último respiro. Mi hija ya no respiro más. Y él la metió en un taxi y la llevó a una clínica. Cuando llegó allí, mi hija estaba muerta y ella ya la habían vestido. Ella ya la habían vestido, ya ella la tenían lista y me la dejaron allí. Le dijeron a las autoridades que no se registraron. Como en un hotel no agarran registro de las personas que entran yo en mi país. Era donde iba a un hotel, no me dejaban entrar si no llevaba mi cédula. Aquí por qué no, por qué me dicen que no, por qué yo no veo ninguna policía, ningún policía cerca del hotel. El hotel está funcionando como si nada ha pasado. A mí ya no es un perro mía, es un ser humano. Ante una muerte de una mujer, quien desarrollaron un procedimiento estético, invasivo, en un hotel, esto pues está a disposición e investigación de las autoridades competentes y esperando que arroja medicina legal. Situación pues que es totalmente objeto de investigación y hay que aclararla. Que me ayuden, que me ayuden. Necesito que me ayuden, que se haga justicia. Yo no los veo. No me dicen nada. Me dicen que le quitaron el móvil a mi hija y le dije devuélvanmelo porque yo no tengo para enterrar a mi hija. Estoy luchando, no sé cómo la voy a enterrar. Y le estoy diciendo que me entreguen su celular porque estaba nuevo. Que lo voy a vender. Y me dicen que se tiene que quedar ahí porque eso es evidencia. Y la bolsa negra no era evidencia. Pregunto. Para cualquier cuerpo de investigación esa es una evidencia porque ahí están todas las huellas de las personas. Todas las jeringas, todo está allí en la bolsa. Ellos no se quedaron con eso porque que no era necesario. Yo creo que sí, yo no estudié investigaciones, pero yo creo que era muy necesario. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. El gobernador Luis Alberto Monsalvo y miembro de la Junta Directiva del Hospital Rosario Pumarejo de López hicieron una radiografía de la crisis que vive ese centro asistencial. Uno de los mayores problemas está en que los pacientes se fueron a las clínicas privadas y abandonaron la red pública hospitalaria. Lamentablemente tenemos que reconocer que parte de los inconvenientes que tenemos siguen presentándose principalmente en la no contratación por parte de las EPS porque la mayoría de las EPS se mudaron al sector privado. Y que, bueno, la meta de esta mesa de trabajo no es hacer ningún diagnóstico porque todos conocemos muy bien el diagnóstico, ¿verdad? Del hospital venimos hablando hace mucho tiempo. Lo que necesitamos son soluciones. Y frente a este tema, pues, se han hecho unos esfuerzos, pero lamentablemente esos esfuerzos tienen que ser complementarios. Cada quien tiene que hacer su aporte para encontrar una solución porque nada hacemos pagando a los proveedores y principalmente a la nómina del hospital si no logramos que se facture y que se cobre y que se recaude y que las EPS contraten el servicio que hoy día no existe. Entonces, con esto lo que tenemos que hacer es convocar a las entidades del orden nacional para que nos ayuden en parte a hacer un proceso de control y de poner en cintura a las EPS que incluso se escudan diciendo que en el hospital no hay un servicio de calidad cuando lo que vemos en el hospital es una serie de especialistas y de gente muy reconocida de la medicina en la ciudad que tienen años y años de estar representándonos como para que las EPS hoy se escuden diciendo que la calidad del servicio que presta el hospital no es el mejor y que por eso ellos se mudan a la red privada. Entonces, si las EPS se mudan a la red privada cuando tienen una obligación de manejar los recursos del régimen subsidiado pero tienen la obligación de dejar parte de esos recursos en la red pública porque si no nuestros hospitales van a morir. Un compromiso directo de los 15 mil millones que giró el ministerio fue exclusivamente para recursos en salud, para recursos humanos. Eso está garantizado que para eso fue. Lo que pasa es que el hospital venía arrastrando deudas anteriores al personal médico y al personal que labora en el hospital en la parte asistencial que obviamente eso solo sirvió para mitigar pero en base a eso, si el hospital no está facturando adecuadamente obviamente el hueco comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Por eso es que el problema del hospital no necesariamente es la inyección del dinero. El problema del hospital se resuelve, sí, con dos cosas. Inyección, pero hay que proyectarlo para que el hospital facture porque el hospital, todas las empresas sociales del Estado tienen que ser autosostenibles. Es más, el Estado, o a mi juicio, el hospital fue muy... fue beneficiado del orden del gobierno central gracias a la pandemia. Si el gobierno central quisiera pasarnos una factura de cobro por lo que le ha dado al hospital yo creo que estuviéramos peor. Lo tiene quebrado las EPS. Las EPS le están debiendo, liquidaron una serie de EPS y esas EPS, al liquidar, le quedaron debiendo 29 mil millones de pesos al hospital Rosario Pumarejo de López. Pero además de eso, hay una atención a migrante que le deben 35 mil millones de pesos. El gobierno nacional no ha dado esos recursos porque dice que solamente se le va a pagar al hospital Rosario Pumarejo de López la urgencia, pero resulta que si ese paciente llega al Rosario Pumarejo y hay que hacerle un apendicitis, por decir algo, algo menos complejo, ese paciente solamente le pagan la urgencia pero la operación no y esa cirugía cuesta un dinero. Entonces, en ese sistema se ha mantenido el gobierno nacional y dice que ellos nada más van a pagar la urgencia. Lo que queremos es compartirles que estamos trabajando en esta cruzada para salvar el hospital Rosario Pumarejo de López y que principalmente necesitamos que la superintendencia nos ayude a que ellos puedan hacer la presión para que las EPS le devuelvan al hospital los usuarios que perdió. Porque si hoy buscamos recursos, prácticamente sí, los recursos solventan las necesidades del día, principalmente momentáneamente para pagar los salarios, pero a la vuelta de otros meses quedamos en las mismas condiciones en que no hay recursos, no hay facturación para poder pagar y ese es el verdadero problema que tenemos en este caso particular del hospital. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde, Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas BIS de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble Vida, sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. El vallenato tendrá su casa. Comienza la materialización del sueño de juglares, artistas y todos los que hacen la música más hermosa del mundo. La vallenata. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, dará inicio a las obras del Centro Cultural de la Música Vallenata, el miércoles 7 de julio a las 7 de la noche. Transmisión en vivo por las redes sociales de la Gobernación del Cesar. Cero y Bandos es la segunda oportunidad en que rompen el pavimento de la Avenida Fundación en inmediaciones del Colegio Nacional Loperena. Todo indica que el SIVA no tuvo en cuenta unos detalles en la tubería y le tocó a Endupar venir a arreglar el daño. Desde el sábado se inició la instalación. Los barrios aledaños al centro podrían presentar dificultades en el servicio. Debido a una gran fuga que se generó en la Avenida Fundación, la empresa de servicios públicos de Valledupar e Endupar S.A.S.P. se encuentra dando solución mediante la instalación de dos válvulas para el cierre definitivo de una tubería de asbesto cemento. Los trabajos se extendieron porque se debía instalar un accesorio que no se encontraba en la ciudad, por el cual desde este sábado se retomaron las labores. Esta red de acueductos debió haber sido sacada de servicio una vez que los contratistas del SIVA, cuando se realizó la pavimentación de la Avenida Fundación, instalaron las nuevas redes. Lo lógico era que esta red hubiera sido sacada de servicio. Sin embargo, no fue así y ahora nos vemos obligados como empresa prestadora del servicio de acueductos y alcantarillado a garantizar el correcto funcionamiento del sistema y en consecuencia debemos instalar estas válvulas para sacar de servicio esta tubería. La demora fue básicamente porque al tratarse de una tubería de asbesto cemento de 14 pulgadas, era necesario conseguir unos accesorios, los cuales por estos diámetros son de muy baja rotación, no se encuentran en ninguna ferretería o ningún proveedor los tiene en stock y se despachan únicamente bajo pedido. Por tal razón, pues para hacer el pedido es necesaria una generación de orden de compra y un proceso contractual que en el sector público en ocasiones es un poco lento. Nuestro objetivo es que esta semana ya se encuentre completamente sellada o fuera de servicio la tubería y posteriormente pues estaremos realizando toda la gestión necesaria para la reposición del pavimento. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valle de Upar, Cesar, 316-808-7016. Ante el inminente regreso a la presencialidad de los estudiantes a las instituciones educativas, los padres de familia muestran preocupación por el mal estado de las instalaciones de la Escuela Villacastro. La inconformidad de nosotros es porque ya se vienen a dar clases presenciales en todas las instituciones educativas y el colegio Villacastro no se encuentra apto para recibir clases presenciales en estos momentos. Primero, porque no cuenta con los equipos de bioseguridad. Segundo, porque aquí tenemos un criadero de mosquitos del dengue, producto del dengue. Vamos a ver cómo se encuentra la institución destruida y reclamamos dónde están invertidos los recursos que le corresponden a esta institución de gratuidad. Mira este palo cómo se encuentra. Mira ya, mira este otro hueco aquí. Mira el piso. El piso se encuentra todo reventado y esto presenta peligro para los alumnos de aquí mismo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que los recursos de gratuidad no se le inviertan a esta institución? Mira ya. Miren. Este jardín aquí se ve bonito porque está el recurso de los mismos profesores. Planta de bolsillo de ellos que no les corresponde que han hecho este jardín. Miren las pinturas, cómo están deterioradas. Este es el frente del colegio. Miren la presencia de la entrada del colegio. Cómo se encuentra. Señor José Gabriel López, rector del colegio Manuel Germán Cuello. Exigimos dónde están los recursos de gratuidad que le corresponden a esta institución. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Como exitosa calificó la ciudadanía a la Feria Gastronómica Valledupar en Boca de Todos, organizada por la administración del alcalde Bello Castro González en el Parque de los Cortijos, en la que los emprendedores locales registraron ventas por el orden de los 21.300.000 pesos. En la actividad, además, los emprendedores vendieron 300 kilos de arroz a ciudadanos que llegaron de distintos sectores a apoyar a los comerciantes y disfrutar de este delicioso producto comercializado por porciones a 3.000, 4.000 y 5.000 pesos. El alcalde Bello Castro acompañó la actividad y aseguró, esta es la mejor manera de apoyar a nuestros emprendedores. La administración Valledupar en orden está con ellos, acompañándolos y diciéndoles que son importantes para nosotros. Emprendimientos como el de Cocina Patri aseguraron que estamos muy contentos, que fue un éxito total dado que vendimos todo en menos de dos horas. Estamos listos para más ferias y sabemos que contamos con nuestro alcalde. De igual manera, Fede Arroz reportó ventas de 800 kilos de arroz empacado, registrando una cifra de 2 millones, así como la reactivación en tiendas del sector, vendedores ambulantes y empresas de domicilio que también se vieron beneficiados con la feria. Restaurante Araqui se va súper contento porque logró su objetivo. Vendimos todo a las 12 del mediodía y ya no teníamos una porción de arroz. Gracias a Almeyo Castro, a la Oficina de Cultura, por organizar esta feria gastronómica Valledupar en Boca de Todos. Muchísimas gracias, nos vamos súper contentos y en espera de la próxima feria. Gracias, muchas gracias. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita, sencilla, todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos, 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Tal y como estaba programado en el calendario electoral establecido por el Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar, se cumplió el acto de entrega de credenciales a los estudiantes y egresados que resultaron electos como representantes de los diferentes cuerpos colegiados con los que cuenta la institución en su estructura interna. En la sede hurtado de la institución, en un acto liderado por la presidenta del Tribunal de Garantías, Sandra Costa, y el rector encargado, Alberto Luis Cuello, se cumplió este importante evento con el cual se cierra el calendario de actividades electorales establecido para tal fin en la institución. Esta credencial no es un logro individual sino de todos los estudiantes y que en ese sentido el proceso de renacimiento de la universidad debe ser también un proceso colectivo. Ahora se vienen importantes iniciativas y debemos estar más unidos que nunca para sacar adelante la universidad del oscurantismo académico, administrativo y financiero, en el que se encuentra, expresó Juan Camilo López Nacimiento, quien es el nuevo representante de los estudiantes ante el Consejo Superior. Dijo además que esta es una oportunidad de seguir trabajando por la universidad, de consolidar todos los proyectos que han venido adelantando en pro de los estudiantes, así como la posibilidad de aportar desde lo que he aprendido en mi estancia en la universidad al crecimiento de esta. Es de anotar que el Tribunal de Garantías Electorales de la institución presentó de forma oficial a toda la comunidad dupecista y comunidad en general, los ganadores de las elecciones internas, estamentos estudiantiles y egresados así. Estudiantes Consejo Superior Universitario Juan Camilo López Nacimiento Consejo Académico Imer Alexander Torres Martínez Consejo Facultad Bellas Artes Axel Ricardo Vergel Vaquero Consejo Facultad de Educación Adriana Lucía Bermúdez Frías Consejo Facultad Salud Juan Felipe Ruiz Durán Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece c ciento nueve, Valle Edupar Cesar, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle veintidós número catorce once, Valle Edupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En tu par es vida, es progreso En tu par garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti Tu familia y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar Dos jóvenes sufrieron un accidente de tránsito sucedido en zona rural del municipio de San Diego Cesar En la vía que conecta con el corregimiento de Medialuna De acuerdo con las primeras informaciones Hubo un choque de motocicletas en una curva Quedando lesionados en el lugar Situación por la cual La comunidad los auxilió Y en ambulancia fueron conducidos hacia un centro asistencial cercano Los lesionados se encuentran estables de salud en centros asistenciales Esto genera preocupación entre la comunidad de San Diego Ya que son varios los jóvenes que manejan a alta velocidad sus motocicletas Y no hay autoridad alguna que los controle El llamado a la atención es también para los padres Para que tengan mucho cuidado con sus hijos Hay que evitar una tragedia Como la que se presentó en meses pasados Comentó un lugareño La policía de tránsito señaló que a diario en el departamento Se presentan accidentes de tránsito por la omisión a las señales Y por la alta velocidad En hechos que son materia de investigación para las autoridades Yulier Redondo resultó herida en su rostro con pico de botella Al parecer en medio de una riña con una mujer La afectada fue trasladada a un centro asistencial cercano Y se encuentra estable En hechos que son materia de investigación para las autoridades Una mujer resultó agredida en el rostro En hechos registrados en el corregimiento de Aguas Blancas Jurisdicción de Valle Dupar Se trata de Yulier Redondo La cual habría sido agredida por otra mujer En aparentes ataques de celos Con un pico de botella Sin embargo, las autoridades se encuentran en la indagación La afectada de manera inmediata Fue auxiliada y llevada a un centro de salud cercano Mientras que investigadores De la seccional de investigación criminal Sijín de la policía Se trasladaron a la zona para hacer las investigaciones Y así establecer responsabilidades Hay algunas entrevistas que están siendo analizadas Para verificar Qué fue lo que sucedió en esta zona Explicó un habitante del corregimiento de Aguas Blancas Funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar En coordinación con tropas del batallón de ingenieros Número 10 Ejército Nacional Para contribuir a una paz estable y duradera Convocación policial y en cumplimiento del plan Focalizado para la reducción del delito Logró la desarticulación del combo De la 39 fase 2 Dedicados al tráfico de estupefacientes Información suministrada por la ciudadanía Y tras varios meses de labores investigativas De inteligencia y policía judicial Y apoyados por personal del Ejército Nacional Se realizaron diligencias de allanamiento Y registro a 8 inmuebles Logrando la desarticulación del grupo de delincuencia común Organizado el combo de la 39 fase 2 Los cuales se dedicaban a la comercialización Y tráfico de estupefacientes Logrando la captura de 10 personas Armando Luis Serrano Ballena Alias Mamo Cristian Chinchilla Peñuela Alias Cristian Andrés Eduardo Bayola Arrieta Alias Huevo Haider Alfonso Robles Martínez Alias Fatón Luis Felipe Rivera Hernández Alias Pipe Bemba Vitalina Vargas Serrano Alias Lamona John Carlos Amaya Manosalba Alias Chicho Dayana Marcela Garcés Alias Dayana John Hander Zambrano López Alias John Cuguita Deilis Johanna Manosalba Galvis Alias Yoa Desarticulando esta estructura criminal Los indiciados presentan anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes, portes de armas, concierto para delinquir, hurto y acceso a cardal violento. Esta estructura criminal venía afectando negativamente en el municipio de Aguachica, no solo en el sector urbano sino rural. Es de resaltar que este grupo de delincuencia común organizado incidía de manera directa en la comunidad. Las personas capturadas y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 15 seccional de Aguachica para que responda por los delitos antes mencionados. El Departamento de Policía Cesar informa que gracias a la información suministrada por la ciudadanía tras varios meses y labores investigativas de inteligencia, policía judicial, apoyados con personal del Ejército Nacional, se realizan diligencias de allanamiento y registro en ocho inmuebles, logrando la desarticulación del grupo delincuencial común organizado en Cómbora 39 Fase 2, los cuales se dedicaban a la comercialización y tráfico de superfacientes. Logrando la captura de 10 personas, desarticulando esta estructura criminal, los indiciados presentan anotaciones por los delitos de tráfico de superfacientes, porte de armas, conciertos para delinquir, hurto y acceso carnal violento. Esa estructura criminal venía afectando negativamente el municipio de Aguachica, no solo en el sector urbano, sino en el rural también. Con esas capturas se da un golpe contundente a la criminalidad, teniendo en cuenta que efectuaban hurtos continuos de motocicletas a personas mediante la modalidad de atraco a mano armada, deteriora la salud pública por el narcomenudeo de superfacientes. Es de resaltar que este grupo delincuencial común organizado incidía de manera directa en la comunidad. Una mujer identificada como Leivis Maestre Rodríguez murió arrollada por un carro en hecho sucedido en el municipio de La Paz, Cesar. El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el municipio de La Paz, Cesar, en el kilómetro 0, más 900, vía La Paz, Puente Pereira. La víctima de este siniestro respondía al nombre de Leivis Maierlin Maestre Rodríguez, de 49 años, residente en la calle 8B, número 40, en el barrio Divino Niño, en Valledupar, la cual estaba sobre la zona verde y un carro la arrolló dejándola malherida, por lo que fue auxiliada por parte de la ciudadanía siendo llevada hacia el hospital Marino Zuleta del municipio de La Paz, donde falleció. La mujer resultó lesionada con politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Se desconoce la identidad de quien arrolló a esta mujer, señaló la fuente judicial a este medio de comunicación. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar, Cetradeces, hicieron la inspección técnica al cadáver y lo llevaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal mediante la matriz operacional para la reducción del delito, se logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado que deseó los patilleros o el combo de la cruz dedicados al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mediante diligencias de registro y allanamiento se logró la desarticulación de la banda delincuencial en el municipio de Curumaní Cesar. Tres capturas por orden judicial y dos capturas en flagrancia, además la incautación de elementos, capturando a Juan Carlos Lozano Fester, alias Rocco, de 31 años de edad. Jean Carlos Tirado Ruiz, alias Quilla, de 35 años de edad. Janet Rojano Mendoza, alias Guaré, de 45 años de edad. William Torres Martínez, alias Primo, de 32 años de edad. Eber Antonio Cure López, alias Huaca, de 32 años de edad, quienes dominaban y dinamizaban la comercialización de estupefacientes. El Departamento de Policía Cesar se permite informar que unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal, mediante la matriz operacional para la reducción del delito, se logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado que deseó los patilleros o el combo de la cruz, dedicados al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mediante diligencia de registro y allanamiento, se logró la desarticulación de esta banda delincuencial en el municipio de Curumán y Cesar. Tres capturas por orden judicial y dos capturas en resgancia. La incautación de elementos, quienes dominaban y dinamizaban la comercialización de estupefacientes. En el operativo, fueron incautados una importante cantidad de sustancia de base de coca. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía 19, seccional de Curumání, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante intervención tendiente a reducir significativamente el delito contra la vida, para contribuir a una paz estable y duradera, con vocación policial y en cumplimiento del plan focalizado para la reducción del delito, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Menores. El trabajo articulado de Policía Nacional y Fiscalía permitió cuatro capturas por orden judicial, dos notificaciones de órdenes de captura, mediante dirigencia de allanamiento y registro. Se captura Miguel Andrés Valencia Martínez, conocido como alias El Maga, de 20 años de edad. Brandon David Núñez Baeza, alias Brando, 27 años de edad. Ángel David Martínez, alias Davicito, de 26 años de edad. Eder Fabián Barrios Calderón, alias Malandanza, 19 años de edad. Jorge Luis Madrid Olivero y Breiner Yesid Muñoz Acuña. Con las capturas por orden judicial y notificaciones de esas personas integrantes del grupo delincuencial, son dejados a disposición del juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Valledupar por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, a quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos les ordenan medidas de aseguramiento en centro penitenciario. El Departamento de Policía Cesar informa en cumplimiento de la ofensiva nacional ordenada por el señor Presidente de la República, construyendo seguridad, funcionarios de la sección general de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante intervención directa, tendiente a reducir significativamente el delito contra la vida, para contribuir a la paz estable y dudadera con vocación policial y en cumplimiento al plan focalizado para la reducción del delito, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Menores. El trabajo articulado a la Policía Nacional, la Fiscalía, permitió cuatro capturas por orden judicial y dos notificaciones de órdenes de captura, mediante diligencias de allanamiento y registro. Estas personas integrantes de este grupo delincuencial son dejados a disposición del Juzgado Cuarto Penal Municipal, con función de garantías de Valledupar, por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego. Digitel, comunicación sin límites, conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte, sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia, entretenimiento en todo momento, Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida, teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro, teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas, podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co Porque en el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. El vallenato tendrá su casa. Comienza la materialización del sueño de juglares, artistas y todos los que hacen la música más hermosa del mundo. La vallenata. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, dará inicio a las obras del Centro Cultural de la Música Vallenata, el miércoles 7 de julio a las 7 de la noche. Transmisión en vivo por las redes sociales de la Gobernación del Cesar. Ante estudiantes y directivos de la UNAT y la UDES, el gobernador Luis Alberto Monsalvo presentó el convenio suscrito con el CDT Ganadero para mejorar los atos en el Cesar a través de la práctica de pruebas de fertilidad en toros. Hoy estamos socializando una buena noticia y es la continuidad de los proyectos relacionados con el CDT de ganadería. Este es uno de los renglones importantes para la productividad de nuestro departamento y hoy lo que estamos adelantando es una iniciativa que nos permite identificar la infertilidad en reproductores. Este es un proyecto que venimos ejecutando en una cuarta fase y lo que nos permite es evitar las pérdidas que son bastante importantes en el sector porque tenemos toros infértiles, entonces se hablan de 3.500 toros infértiles y que eso podría generar pérdidas como por 30.000 millones de pesos al año. Por lo regular siempre se le echan las culpas de los problemas de fertilidad a las vacas y resulta que el problema es del toro. Entonces por ese lado esta iniciativa lo que nos está invitando es a que podamos reconocer que cerca del 22% de los reproductores en el departamento pueden tener un problema de fertilidad. De ese 22% ya está comprobado que el 12% son toros infértiles que hay que descartarlos porque no sirven y esperamos hacer 2.000 pruebas de fertilidad gratuitas. Sí, mira, yo he sido par evaluador de mi ciencia unos 15, 20 años más o menos y cuando yo veía la presentación que hacía la gobernación sobre el proyecto yo me preguntaba eso y de verdad me sorprendió que con 470 y pico millones hubiesen hecho tanto. Pero este proyecto en particular me llamó la atención con un rubro muy mínimo hay que reconocer que se hizo mucho con poco, esa es la gran verdad. En ceremonia militar desarrollada en el campo de paradas de la décima brigada, el señor teniente coronel Henry Leguizamón Galindo entregó el mando del batallón de artillería número 2 La Popa al señor teniente coronel Jaime Arturo Rollero Ávila quien venía desempeñando su labor militar desde el mes de diciembre de 2019 como oficial de logística de la décima brigada. El teniente coronel Jaime Arturo Rollero Ávila nació el 16 de enero de 1981 en el municipio de Chiriguaná ingresó a la escuela militar de cadetes en el año 1999 graduándose como subteniente de arma de artillería en el año 2002 durante sus 21 años de carrera militar se ha desempeñado como comandante de tropas de primera línea en todos los grados entre ellos las fuerzas militares rurales donde participó en importantes operaciones con el comando de operaciones especiales del ejército nacional, oficial de operaciones de batallón de operaciones especiales número 1 comandante especial terrestre e instructor de paracaidismo militar comandante de compañía y destacamento asimismo miembro activo del batallón Colombia en la fuerza multinacional de observadores en la península del Sinaí, Egipto en el año 2013 el teniente coronel Rollero Ávila fue premiado en la noche de los héroes como uno de los mejores oficiales del país por desarrollar la operación de combate irregular en el área del catatumbo norte de Santander siendo merecedor de 15 condecoraciones entre las cuales cabe destacar la de servicios distinguidos en orden público dos veces servicio distinguido en operaciones especiales fe en la causa y cruz de plata de operaciones especiales Santa Bárbara y José María Córdoba el nuevo comandante del batallón La Popa es profesional en ciencias militares magíster en seguridad y defensa nacional especialista en administración de recursos para la defensa nacional igualmente cuenta con curso de operaciones especiales antidrogas en Western Hemisphere Institute of Security Corporation en Estados Unidos y además curso de lancero el teniente coronel Rollero Ávila en su discurso de transmisión de mando manifestó que liderar como comandante uno de los batallones más emblemáticos e importantes de la región del país como es el batallón de artillería número 2 La Popa es un gran honor y a la vez un importante reto profesional pues con él recibo un escenario geográfico y culturalmente maravilloso ya que he sido identificado con importantes acontecimientos en el orden público nacional recibo también el cariño y las esperanzas de los habitantes de esta región que también es mi región quienes confían en su ejército nacional y conjuntamente con las demás fuerzas del estado sigan brindando tranquilidad para el país sigan brindando tranquilidad para el libre ejercicio de sus derechos en consecuencia el compromiso es múltiple ante la patria ante la institución como también ante mis paisanos y coterráneos con el acompañamiento del Instituto Departamental de Tránsito ITRA-CESAR la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSB lanzaron hoy martes 6 de julio en el CESAR la estrategia Sistema Seguro que busca a través de la pedagogía promover cambios en el comportamiento de los conductores vehiculares incluidos motociclistas y ciclistas teniendo en cuenta el cronograma de trabajo de ITRA-CESAR y de la ANSB la campaña Sistema Seguro se implementará en los municipios del norte del CESAR iniciando en Becerril para luego trasladarse a la Jagua de Ibirico, San Diego, La Paz, Agustín Codazzi y Valledupar según el coordinador de seguridad vial de ITRA-CESAR Iván Carrillo esta campaña estará orientada en prevención de siniestros viales enmarcando varias acciones entre ellas, obras viales y tareas pedagógicas vamos a trabajar sobre las vías de estos seis municipios en este caso con motociclistas pero en la ciudad de Valledupar solo trabajaremos con ciclistas la idea es ubicar una carpa en donde se dictarán charlas y por otro lado instalar una pista de moto destreza en la cual se realizarán prácticas de manejo de motos como se explicó el funcionario cabe resaltar que una de las prioridades del gobierno nacional es fortalecer la gestión integral de la ANSB desde el ámbito regional por lo tanto trabaja articuladamente con los departamentos en el caso del CESAR se hace a través de ITRA-CESAR con el que viene desarrollando estrategias y diseñando instrumentos que permitan la reducción de la tasa de siniestralidad vial focalizadas por tipo de actor y población ¡Suscríbete al canal!